Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Hermana de preso político del 11 de julio denuncia que allanaron su vivienda. Azaares More contó en un video en vivo de Facebook como entraron a su casa y se le llevaron comida que le había llegado como ayuda humanitaria. Asegura que va a demandar en todas las instancias por todo lo que le están haciendo a su familia. El preso político Michael Mediaceja Ramos recibió una brutal golpiza por parte de Esbirros en la cárcel de Boniato. Así lo denunció su esposa Zulma López Aldaña, al medio independiente cubanet, señalando que su marido fue golpeado por militares en un momento en el que ni siquiera pudo defenderse porque estaba esposado. Castrismo repudió llamada a intervención humanitaria en Cuba pero justifica invasión de Rusia en Ucrania. El descaro del régimen castrista quedó al descubierto una vez más al ver cómo justifican la invasión de Rusia a Ucrania, con el mismo argumento que los cubanos pidieron una intervención humanitaria en Cuba tras el 11 de julio. Preso político Bárbaro de Céspedes se declara en huelga de hambre y sed. Su hija publicó este miércoles en redes sociales un comunicado que le envió su padre, donde se declara en huelga de hambre. Pinta un enorme letrero de Patri Vida en Villa de Profesores en La Habana. El usuario de Twitter conocido como el Ingeniero Q compartió la foto del letrero, rotulado en un balcón del edificio que está ubicado justo al lado del Instituto Preuniversitario República de Panamá. A las pocas horas ya se habían movilizado oficiales de la policía y la seguridad del estado para tapar el texto. Comentarios recurrieron a la burla contra el régimen y anunciaron la creación del concurso nacional Pinta tu cartel, 10 Canel Singao, ante la aparición cada vez más frecuente de letreros condenando a la dictadura y a su máximo representante. Cubanos critican la calidad del helado de soya en Copelia de Santa Clara. En medio de la actual crisis de alimentos que hay en el país, la oferta de Copelia de Santa Clara se sostiene a base de helado de soya. Los clientes aseguran que es de pésima calidad, nada cremoso, con trozos de hielo y para colmo, muy caro.